Viene hablando mucho en estos últimos tiempos en la campaña sobre modelos, ¿no? Que estatizar, que privatizar, que volver para atrás, que seguir... ¿Cuál es el eje que se debe llevar adelante y por qué no hay debate de ideas concretamente? Y por un lado eso, yo creo que el gran problema que tiene esta campaña electoral es que es una campaña vacía de contenidos. No hay debate, entre otras cosas porque los consultores le aconsejan a los candidatos que no debatan, que hagan la plancha, que no fijen posición de nada y eso es lo que hacen los candidatos. Con el agravante de que los que pasean en la televisión, en los programas de radio son los consultores, los encuestadores, entonces el debate es sobre encuestas y no sobre proyectos. Nosotros creemos que esta sería una muy buena oportunidad para discutir proyectos de país, en realidad, y a mí me gustaría que nos preguntaran más sobre la energía, el trabajo, la vivienda, la educación y no qué opinamos sobre las encuestas, que es lo que está ocurriendo hoy. Y también que se discutiera cuál es el modelo o el proyecto de país. Y ahí para nosotros lo central es discutir el papel del Estado y esto es lo que nos diferencia de Scioli y de Macri, que han sido los aplaudidores del menemismo en la década del 90, beneficiándose con el Estado como empresario del otro lado del mostrador, que hoy nos quieren hacer creer que ellos pueden administrar el Estado, cuando primero contribuyeron a desguasarlo. Esa es la segunda vez en pocos días que viene a Rosario, quizá con el apoyo del socialismo, ¿no? Sí, así es. Nosotros trabajamos juntos, sobre todo junto a Hermes Wiener, desde hace muchos años y este es un proyecto que tenemos en común, porque además hay que instalar claramente en la Argentina este espacio político que representa el progresismo, un espacio que hoy es únicamente representado por nosotros, nadie nos está disputando hoy la representación de la centro izquierdo, de la socialdemocracia. Eso nos permite trabajar con tranquilidad, con una identidad propia, con propuestas propias, con una agenda de temas de las que no hablan los demás. No es casual que hoy vengamos acá a presentar nuestro compromiso con la cultura, lo hicimos en San Juan, en la Casa de Sarmiento, el compromiso con la educación, el compromiso con la igualdad de género, con el medio ambiente, con los derechos humanos, tocamos los temas que no tocan los otros candidatos.